¡Suscríbete al canal! Yo no sé de dónde coño había salido Me bajo del coche para pedirle explicaciones Y me dice, me dice que me tranquilizara ¡Encima me dice que me tranquilizara! Ahora sí que te convendría un poco No puedo ver gente así de capulla en el mundo Siempre hay capullos y siempre los habla Te vas a encontrar diez al año, ¿no? Bueno, pues los va a estar echando de la lista y ya está Perdónales, porque no saben lo que hacen Me dieron ganas de partir en la cara, ¿eh? Sí, tenías que haberle retado un duelo No te digo, que eso lo está pasado de moda siglo y medio Yago, esto no es un western Esta gente está acostumbrada a ir arrasando Y que nadie haga nada Como si no hubiera problemas verdaderamente importantes Olvídalo Voy a dar un bloqueo Mañana viene Charito, por fin, a cenar La tengo medio convencida para que me consiga la exposición en la galería Tiene bastante mano Bueno, o por lo menos eso dice Un poco rara la tía Super paleta, pero luego va de hipermoderna Yaguito ¿Por qué no haces el pudín de tu madre? Que te sale muy rico Yago ¿Me estás escuchando? Muy Mira ¿Se me mueve? No No se te nota, es algo interno Se me nota mogollón Está haciendo clic y clac Clic, clac, mira Aspirina C-Efermescente Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico Oye Hola Pues vivimos en la plaza, hemos tardado solo 5 minutos. Lo nuestro es imperdonable, siendo vecinos. No nos vemos desde Navidad, yo creo, ¿no? Charo, Ángel, mi chico, Yago. Hola, Yago. Me han hablado muy bien de ti. Hola, he traído un vinito de mi pueblo, Pata Negra. Ah, perfecto, poneos cómodos. La cena ya está lista, Yago ha hecho su plato estrella. Qué casa tan bonita, ¿no? ¿Te gusta? Qué rico, que lleva. Lleva puerro, pimiento, calabaza y champiñones. Está cojonudo, pero esto te cobran por ahí un ojo de la cara. La verdad es que tengo un chollo, no me puedo quejar. Ahorro y placer, todo junto. ¿Sois vegetarianos? Yago, sí. Yo como de vez en cuando carne del pecado, cuando no bebé. ¿No eres por saludo o por confinio? Quiero decir que si no comes animales por saludo, ¿por qué estás en contra de que se maten animales? Pues un poco por las dos cosas. ¿Esa serie es tuya, Moisés? Sí, la pinté el año pasado. Son graciosísimas. ¿Qué son? Son como mariquitas conceptuales. Representan la tentación. Entonces son como cupidas sexuales. Maricopidas. Qué buena definición. Me encanta. Las voy a llamar así, a partir de ahora. Ajá, que es genial. Ajá, genial. Maricopidas. Pues el barrio es súper tranquilo. Me encanta. Yago no soporta lo del aparcamiento. Está desesperado. Cuéntales lo de ayer con el tipo de ese, lo que te pasó. No, no. En serio, que es una tontería, ¿no? Cuenta. Ayer estaba indignadísimo. Resulta que el tipo le quitó el sitio. Ya le hemos bautizado como el capullo. Das una patada a una piedra y siempre sale un capullo. Es que hay gente a la que le da igual todo. También hay gente que pierde los nervios con mucha facilidad. La injusticia, ¿qué hace que puedas perder los nervios? El problema es que cada uno tiene su propia justicia. Eso es lo complicado. Lo complicado es que muchos psicopatas sueltos. Ángel, ¿quieres repetir? Encantado. Igual me hago vegetariano y todo. Pues Ángel le tiene también frito lo del coche. Le han quitado cuatro puntos. Y en multas no se sabe ya ni lo que lleva. La última de 200 euros por el rodaje de una de esas peliculitas que luego nadie ve. Dejé el coche dos días antes y no ve ninguna señal. Una gracia. Menos mal que Charo me da sus puntos que si no... ¿En qué trabajas tú, Iago? En una productora de cine. Soy uno de esos que intentan hacer peliculitas que luego nadie ve. ¿En qué trabajas tú, Ángel? En un matadero. No es el que se carga a los animalitos. Él trabaja en la oficina. Soy el informático. Eso sí que es interesante, ¿ves? Siempre es bueno tener un amigo informático a mano. Llamadme si me necesitáis, en serio. Lo arreglo todo, señora. Bueno, lo único que se me resiste un poquito son los Mac. Demasiado diseño para mi cuerpo. Yo tengo PC. Pero Iago... Yo procuro no ver el telediario. Está todo el mundo cabreado. Los políticos están cabreados, los periodistas se matan vivos. Todo el mundo chilla. Es que parece que hemos nacido para pelearnos, ¿eh? Pues yo no lo veo tan mal la cosa. El mundo está igual de chungo que siempre. Lo que pasa es que hay más cámaras que lo graban. No hablan de lo que está bien porque no tiene audiencia. Nada, mira. Déjate de filosofías. Anda, sírveme un vinito. Ay, acabo de acordarme de un chiste cojonudo. Si no os gusta, me podéis apedrear. Esto es una pareja que va a un restaurante. Y él le dice al camarero. Me va a poner usted de aperitivito unas aceitunitas. Y yo de primero voy a tomar una ensaladita y de segundo una merlucita. Y todo ello regado con un buen vinito. Y el camarero le contesta. Como diga otro diminutivo, le reviento la cabeza. ¿La señora qué va a tomar? Y ella le responde. Nada, gracias. No tengo apeto. Es que me imagino la cara de la señora y acojonada. No tengo apeto. Ya lo hemos pillado. ¿Se puede saber qué coño te pasa? ¿Por qué tiene esa cara de funerar? Pero tú sabes quién es ese. ¿Quién? ¿Ángel? Sí, ángel. Es el capullo. El matadero es el capullo. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Me lo vas a decir a mí, qué fuerte. Pues a mí parece un tipo entrañable. ¿Entrañable? Entrañable por los cojones. ¡Shh! Es un tarado cuenta chistes. Me ha chido lo patético y hortera. Encima tú, sacando el tema del aparcamiento y riéndole la gracia que es. Ya me dirás cómo iba a saber yo que era el capullo. No lo habrás hecho nada en el coche. Bueno, le he untado de mierda de vivo la cerradura. ¿Cómo? ¿De mierda? No me lo puedo creer. Si es que no podía dormir. Yago, estás enfermo. ¿Y él ahora ha visto su coche? Bien, no sé ni me importa. Lo que sé es que se toman el heladito y se van. Muy bien. Tú siempre pensando en los demás. Yago, Charo es un contacto de puta madre. Me va a sacar una exposición seguro. Intenta hacer un esfuerzo. Me pareces un crío. Ángel es un pobre hombre. No pasa nada. Yo qué sé, se habla y hacéis las paces. Trágete un poco el orgullo. Que no es cuestión de orgullo. ¿De qué es cuestión, entonces? ¿De joderme a mí? No sé quién es el capullo aquí. Hemos dejado a Carlitos con mi madre. Hace 50.000 años que no salimos. Somos como monjas de clausura. Mira. Es este. Qué guapo. De este sí que no se puede decir que haya salido ni a su padre ni a su madre. Es africanito. De Sierra Leona. Qué original. Quiero decir, qué preciosidad. Todo lo que tiene de preciosidad lo tiene de malo. Es un pieza. Venía un poquito mal de fábrica, con trauma incorporado. Pero es que era muy complicado devolverlo. Sobre todo que nos devolveran el dinero. No seas bestia. Eso lo dije a la psicóloga. La que hacía el seguimiento para ver si se adaptaba o no a nosotros. Luego le pedí las instrucciones. Se quedó flipada. Es Lepedi. ¿Cómo? Que... Que está mal dicho Lepedi. Que se dice... Se dice Lepedi. Charo, si quieres te enseño los cuadros. Sí, claro. Me encantaría. ¿Por qué me quitaste el sitio? No te vino, me di cuenta. Estaba con el intermitente puesto. Tenía que aparcar sí o sí. Era una urgencia. ¿Y lo mío? Y daba un millón esperando. A mí me cerraban las tiendas y tenía que comprarle un regalo a Carlitos. Que ayer era su cumple. Mi hijo es más importante que mi propia vida. No fumo. Haces bien. ¿Has bajado a ver tu coche? Sí. ¿Y? Pues que un capullo me ha llenado de mierda la cerradura. Está lleno de capullos el barrio. Ajá. ¿Era de tu perro la mierda? Ajá. Pues estaba sueltito el jodío. Para mi gusto has elegido una venganza un pelín ridícula. Una venganza de mierda. Nunca mejor dicho. Ya. Pero me ha servido para quitarme la angustia. Era casi prescripción médica. ¿Y se te ha quitado la angustia? Se me ha quitado la cara de gilipollas. Te entiendo. Te entiendo porque yo también me tenía que quitar la cara de gilipollas que se me quedó cuando vi la mierda en la cerradura. Me había quedado con tu coche. Así que lo busqué. Y bueno. Te has roto el retrovisor. No me lo pensé mucho, la verdad. Y tampoco sabía quién eras. ¿Y ahora que me conoces, qué vas a hacer? ¿Y tú? ¡Angelito! ¡Venga un momento! Perdona. ¡Uy! ¡Uy! Espera. Espera, 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 que se me olvida. ¡Venga! ¡Por las maricupidas! ¡Por las maricupidas! Angelito, ya me ha dicho Moisés que tú eres el capullo. Uno de ellos. ¿Y ya habéis hecho las paces? Pues la verdad es que no lo sé. El último que disparé fui yo. Esto no es un Wester. ¿La angustia es aquí? Yo soy un experto en crisis esenciales. Lo que hago es tomar un pastillazo y esperar a que se me pase. Me creo en la química. Bueno, cada uno tiene su metano. Yo solo creo en la risa. Demasiado bonito, para ser verdad. Angelito, venga, vamos, que estás borracho. Oye, el retrovisor solo le da un vuelvecito. Quiere decir que no le has roto del todo. Que te lo paga el seguro. Y si no, bueno, serán 15 abrillos de nada. Como digas otro diminutivo. ¡Es que te reviento la cabeza! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con todo el cariño. Te reviento la cabeza. De amigo enemigo. Te reviento la cabeza. Con todo el cariño. No obstante...